Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Jimena Duque. Hoy queremos contarles un poco acerca de un programa llamado IT Marketing, asegurando el crecimiento de su empresa un programa que ya iniciamos o que ya tuvimos la experiencia de realizar en la ciudad de Medellín y que queremos replicar en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Cali si tenemos pues obviamente el quórum para hacerlo. La idea de este webinar es contarles las generalidades del programa que buscamos con él y también invitar a dos empresarios CENCO y Zona Segura que tuvieron la experiencia de tenerlo en la ciudad de Bogotá, de Medellín y pues con quienes queremos pues obviamente que ustedes conozcan con qué se quedaron y cuáles son los principales aprendizajes de este programa. Yo voy a iniciar contándoles un poco acerca de qué buscamos en el programa y cuáles van a ser los módulos y un poco de costos y le voy a dar ya el espacio a Federico Gerich que es quien nos va a dictar el programa, es nuestro consultor invitado para este tipo de iniciativas que creo que muchos de ustedes lo conocen han tenido la experiencia de trabajar con él para que él les cuente un poco ya más acerca de qué buscamos con esta iniciativa. Entonces el programa está dividido en dos conferencias de ocho horas que ya obviamente Federico les va a hablar sobre qué es lo que buscan estas dos conferencias y un taller aplicado. Y finalizaríamos con una sesión de profundización. Entonces en las dos conferencias pues hablaríamos de temas generales y pues obviamente son talleres donde ustedes tengan como los conocimientos básicos relacionados con marketing para la industria. Y después la idea es que con este taller aplicado ustedes puedan tener herramientas para llevar lo aprendido a la práctica dentro de su negocio. Adicionalmente, digamos que el taller o el ejercicio finaliza con una sesión de profundización donde invitaremos a cada una de las empresas de forma individual, definiremos si serán un espacio de un día o dos días, pues lo dividiremos según el número de participantes para que con el equipo consultor, o sea con Federico y las personas de FESO que lo vamos a acompañar, podamos tener una presentación de lo aprendido, de lo que ustedes quieren implementar dentro de la empresa y pues reciban toda la retroalimentación de lo equipo. Las fechas que tenemos pensados para este taller si se realiza en la ciudad de Bogotá y nuevamente les digo abierto para la ciudad de Cali si logramos tener el punto de equilibrio, una primera conferencia magistral el 14 de agosto de 8 a 5 de la tarde, el lugar estaría por definir, una segunda conferencia magistral el 21 de agosto en el mismo horario por definir también el lugar y un taller aplicado en profundización el 28 de agosto. Ya para la primera semana de septiembre o la segunda semana de septiembre tendríamos definidos las sesiones de profundización. El valor del programa que estamos planteando y que nuevamente ahora, pues obviamente Federico y las dos empresas participantes les profundizarán, es de 1.650.000 pesos más IVA, solamente para afiliados a FEDESOP y esperamos un número máximo de participantes por empresa de 2. ¿Qué buscamos con este taller? Que ustedes puedan mejorar sus conocimientos y no solamente sus conocimientos, sino aplicar estos conocimientos y estas estrategias, pues que Federico desde la experiencia que tiene como consultor de la industria y también como director de marketing de empresas de tecnología. Si ustedes puedan aplicar esto dentro de sus empresas y obviamente el perfil de las personas participantes, pues sería parte del equipo comercial o parte del equipo de marketing o de estrategia de sus compañías. Después de este webinar queremos enviarles ya la información de inscripción. La inscripción la haremos a través de un formulario en línea y para pagos relacionados con los temas logísticos, sería comunicarse con Olga Hernández, que es la asistente de empresas competitivas y ahora pues ya les damos los datos de Olga. Entonces los voy a dejar con Federico para que ya les cuente un poco acerca del contenido del programa y qué es lo que buscamos y con nuestros dos empresarios invitados, pues que les cuenten como esa experiencia del año pasado en este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, nuevamente ahora les enviamos también mi correo para que nos escriban para resolverlos y pues esperamos que de verdad se monten en este programa que ha sido muy interesante y ha tenido muchos resultados en las empresas de Medellín que participaron en eso. Vale, buenos días a todos, bienvenidos. Quisiera confirmar si están viendo mi pantalla en este momento. Hola, Olga, ¿tú me podrías confirmar si se ve en la pantalla? Yo no la estoy viendo, Federico, yo no la veo. Ok. Parecía, aquí me dice, todo me indica que pues que si está pasando alguien más nos podría... No señor, no tengo visibilidad de su pantalla. Ya, ¿qué será lo que tenemos que hacer? Voy a volver a compartir. Ok, bueno. Pues básicamente lo que, un poco lo que, ahorita en la prueba funcionó perfecto, les cuento. Un poco lo que queremos hacer en este taller es desarrollar un plan de marketing. Ah, me dice Federico, ahora sí se ve, ya lo vemos. Perfecto, vale. Entonces, básicamente es trabajar en aprovechar la información que tenemos, incluso utilizando el instinto, pero lo que es realmente importante es utilizar los datos para construir un plan. Cuando hablamos de un plan, yo voy a utilizar un par de ejemplos de, tal vez de ciudades, que es muy interesante porque incluyen un mercado cautivo muy importante que son los ciudadanos. y ciudades que han logrado transformarse de manera súper importante, tal vez un ejemplo en Asia que podríamos utilizar es Singapur. Singapur logró transformarse solamente en una generación. En 30 años hizo un cambio de una ciudad de tercer mundo a una ciudad de primer mundo y hoy está realmente en el top 5 de las ciudades más importantes del mundo en temas de funcionamiento. y eso lo hace gracias a tener un plan, no solamente a tener el plan, sino a seguirlo. Esa ejecución del plan es muy importante. Otras ciudades en América Latina que lo han logrado hacer es, por ejemplo, Guayaquil. Guayaquil en Ecuador hace 20 años nada más, era realmente una ciudad horrible. Las ratas caminaban por encima de las calles. Hoy quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Guayaquil y conocer el malecón y todo lo que han hecho en la recuperación de la ciudad, pueden darse cuenta que siguiendo un plan lo logran. Y para no ir muy lejos, yo creo que Barranquilla podría ser un ejemplo de también un cambio importante y una transformación importante, pues para no mencionar lo que pueda llegar a pasar en otras ciudades de Colombia como es Medellín. Entonces, lo importante de tener un plan es entender el mercado y saber cuáles son los problemas y cómo solucionarlo. En las compañías de tecnología, ¿qué ocurre? Dicen, mira, me voy a enfocar, por ejemplo, en el sector financiero. Y algunas compañías lo logran muy bien, pero otras cuando están ingresando, cuando están teniendo un mercado, dicen, se les aparece una oportunidad de otro sector y la toman y pierden el plan y se les olvida cuál era el plan original. Y por eso es que los planes de marketing en las compañías no tienen éxito, porque se olvidan un poco de esas cosas y de qué pasa con los objetivos que tenían. De hecho, uno de los retos más grandes tal vez es definir una meta y trabajar en todos los elementos para lograrlo. Lo otro que es complicadísimo es mantener a todo el equipo en la misma página. Entonces, tener un framework que le permita a uno desarrollar un plan de marketing que funcione es mantener a todo el equipo en la misma página, estar muy sintonizado con el mercado y empezar a descubrir esas oportunidades estratégicas para lograrlo. Y no tomar lo que es simplemente lo que el mercado nos trae, sino lo que realmente necesitamos del mercado. ¿Vale? El framework es realmente un framework muy sencillo, es ideal y considero que es ideal para la industria de tecnología, porque es prácticamente como si fuera binario, básicamente. Entonces, lo que tenemos en principio es que definir el objetivo de negocio y cuando hablamos de definir el objetivo de negocio, en principio tenemos casi que solo dos opciones, o incrementamos la facturación o reducimos los costos. Y dependiendo el momento que tenga la compañía, una de estas dos opciones debería ser el foco principal. No significa que la otra la abandonemos, pero ponemos el foco en incrementar la facturación y buscar nuevos clientes. O si tenemos problemas con pérdidas de clientes, lo que tenemos que tratar de hacer es reducir los costos y mejorar los temas de servicio. Entonces, entre estas dos opciones nos movemos. Cuando hablamos de los objetivos de marketing, también es binario el asunto y tenemos en principio dos opciones. O yo gano más clientes y atraigo nuevos clientes, o retengo los que tengo y los hago crecer. Y este tipo de acciones que nos definen un mapa claro y una ruta, un roadmap específico, nos va dando una respuesta muy, muy clara sobre las cosas que tenemos que hacer y las acciones que tenemos que emprender para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Uno de los temas más interesantes que tiene este framework es la definición de las fuentes de volumen. Casi nunca los presupuestos tienen nombres propios o tienen segmentos propios de las industrias que vamos a perseguir o de los competidores que vamos a atacar para quitarles mercados. Y vuelvo a utilizar el término binario en las fuentes de volumen. Yo tengo en principio dos opciones cuando hablo de las fuentes de volumen. La primera es genero una nueva demanda y hago una solución innovadora y me muevo en un tema de un océano azul que puede ser muy conocido para ustedes y genero una nueva demanda, nuevos usos y creo un nuevo mercado, una nueva categoría. La segunda opción que tengo es que le voy a quitar participación a alguien. Voy a ganar participación a costa de un competidor. Cuando apareció, por ejemplo, Virgin Mobile en el mercado colombiano, le estaba quitando a todas las operadores móviles los usuarios más jóvenes. Y esa fue su decisión estratégica y eso le permitió generar unas acciones muy específicas teniendo claro cuál es ese segmento, el target y el posicionamiento que querían lograr. Si ustedes lo recuerdan, ellos decían, somos los únicos que cobramos por segundo. Y pues los muchachos jóvenes estaban muy, muy cuidando el presupuesto porque básicamente vivían de la mesada que le daban sus papás o de los pocos ingresos que podrían llegar a tener. Entonces, el objetivo de negocio, el objetivo de marketing y la fuente de volumen son los temas más estratégicos del framework. Y ahí es donde definimos todo lo que vamos a hacer después. Ese framework nos permite definir a qué segmento le vamos a apuntar y cuál es el segmento que más probabilidades tendría de responder a nuestra oferta de valor. Eso nos permite definir claramente cuál es el target y cuando hablamos de posicionamiento, podemos entender qué es lo que están pensando y creyendo los clientes que estamos persiguiendo y qué es lo que queremos que crean y hagan los clientes que queremos. Y esto nos permite fortalecer nuestra oferta de valor y trabajar directamente en ese tema. Después de eso vienen los temas clásicos de marketing que tienen que ver con el mix de marketing, producto, precio, la plaza, la comunicación, la promoción, todo este tipo de cosas que realmente son muy importantes desarrollarlas y tenerlas claras y sobre todo que todo el mundo, todos los integrantes del equipo lo comprendan y lo apliquen. Porque una cosa es decir, somos flexibles, pero cuando presentas las propuestas o cuando haces las cotizaciones no se nota que eres tan flexible o cuando haces el discurso comercial no se nota que hagas esa flexibilidad una realidad. Entonces es muy importante ser coherente en todo momento y eso solo lo logras teniendo un trabajo de equipo supremamente consolidado. Por último, vendría el tema de definir un tablero de control e identificar cuáles son los indicadores claves. Lo lindo de trabajar con o gestionar indicadores es que por lo general tienen un numerador y un denominador y tú sabes qué es lo que tienes que gestionar o qué es lo que tienes que mover para que ese indicador se ponga en los márgenes que tú necesitas que estés. Entonces, al definir un buen tablero de control y tener unos indicadores claves, puedes gestionar a través de indicadores. Y por último, todo cambia, los clientes cambian, la competencia reacciona, el mercado se mueve. Es muy importante estar evaluando permanentemente qué es lo que sucede. Ahora, esto es lo que les cuento yo. Lo que me parece súper importante es que las personas y las empresas que han utilizado este framework le cuenten cuáles son los resultados que han tenido y cómo han podido empezar a integrar un marketing supremamente práctico y orientado a las empresas de tecnología para funcionar bien. Entonces, no sé si les cedo en este momento la palabra a Olga para que invite a Juan Manuel Ochoa de Senco y a Carlos Díaz de Zona Segura para que les cuenten cuál es la experiencia, cómo desarrollamos el taller en Medellín, que es básicamente, mira, creo que una claridad importante en lo que comentaba Jimena es que por ese precio que ella les dio pueden participar las dos personas de cada compañía porque es interesante que trabajen en equipo y que eso lo comuniquen después. Entonces, cuando estamos haciendo el trabajo, el desarrollo, vamos haciendo punto por punto, definiendo cuál es el objetivo de negocio de la compañía, definiendo cuáles son los objetivos de marketing, identificando las fuentes de volumen para cada compañía, para cada empresa, para cada uno de ustedes, para que esto sea un tema a la medida en forma de taller. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, estoy dispuesto a resolver cualquier inquietud que tengan. Mientras tanto, le dejo la palabra a Olga para que nos ayude a coordinar con Juan Manuel y con Carlos. Federico, gracias. Hola, buenos días para todos. Sí, efectivamente, vamos a darle paso a nuestros invitados. Tenemos a Carlos Eduardo Díaz de Zona Segura, Carlos Eduardo participó de esta experiencia que citaba Federico Medellín, el gerente general de la compañía, y él nos va a contar un poco de cómo fue su experiencia y ese proceso que vinieron desarrollando desde lo teórico hasta llevarlo a la compañía y a ese proceso de realización dentro de su organización. Entonces, damos la bienvenida a Carlos Eduardo Díaz. Sí, muy buenos días para todos. Qué rico volver a saludarlos. Doctor Federico, muy escaso por estas tierras en Medellín, pero usted sabe que esta es su casa. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, compartirles brevemente la grata experiencia del curso que realizamos el año pasado. contarles muy coloquialmente que podemos definir que después del curso y después de 14 años de permanencia de zona segura en el mercado, una empresa dedicada a la transferencia de conocimiento alrededor del fenómeno de gestión de riesgos y entonces con unidades de negocios de formación, consultoría y el desarrollo de un par de software especializados para la gestión de riesgos. Propiedad nuestra y con un equipo de desarrollo también nuestro, todos los derechos, la propiedad. En eso venimos dándolos a 14 años alrededor de ayudar a las organizaciones y a sus directivos a entender, conocer y controlar el valor del riesgo. Pero decía que después de 14 años y después de varios intentos y acompañamientos de consultorías y unos cuantos millones de pesos invertidos, finalmente con el curso que gentilmente nos invitó FEDESOP y la experiencia, la vasta experiencia del doctor Federico, pues logramos encontrar realmente el contenido de la oferta de valor nuestra al mercado y es lo que les contaba ahorita de ayudar a conocer, a entender y a controlar el valor del riesgo. Son tres frases o tres palabras, pero que para nosotros realmente significaron un antes y un después de nuestra organización. El estudio que hicimos con Federico nos permitió movernos en encontrar como el deber ser desde el tema de marketing. logramos crecer en el año 2018 un 22% con respecto al año anterior, pero lo más importante, lo más relevante fue haber encontrado un método de gestión, un método de trabajo que nos ha permitido caminar no con pasos de ciego, sino con una estructura basada pues en la formación, en el modelo que nos transmitió Federico y ya hoy después de un poco más de un año, entonces podemos decir que tenemos una estructura empresarial, una estructura con la que siempre nos preguntábamos por qué si todos nos han dicho por qué no lo hacemos y parece que la forma sencilla y el buen método y lo experiencial de Federico nos acompañó a focalizarnos, a tener una segmentación del mercado, a definir claramente para dónde vamos, a especializar a zona segura en unos mercados que ya conocíamos a lo largo de 14 años, pero que seguíamos como dando bandazos entre hoy querer ir a Cali y mañana ir a Miami y luego volver a Medellín. Entonces ese tema partiendo de la focalización del mercado nos ha ayudado muchísimo, hemos podido optimizar los recursos del equipo comercial que al final son recursos de toda la organización en un trabajo como lo definimos en nuestra planeación hace un par de años que es el tema de crecimiento, pero repito es más el encontrar la ruta además acompañada por supuesto de un crecimiento en los ingresos y un crecimiento financiero, poder identificar con claridad a dónde se va a dirigir el equipo comercial, tener unos prospectos calificados, costear cuánto me cuesta tener un cliente nuevo y cuánto me cuesta retener uno de mis clientes actuales. Todo eso son sin duda herramientas valiosísimas para poder tomar decisiones, para optimizar los recursos y para sin duda caminar en el tema de sostenibilidad de una organización, porque finalmente si se hace la tarea de manera organizada, pues los resultados no se hacen esperar. Definitivo, una de las cosas que más recalcó Federico durante el curso que tuvimos es mantener el foco de las cosas interesantes también y que va muy de la mano ya del tema financiero, por supuesto asociado al tema comercial y es clonar mis clientes más rentables. Establecer cuál es la competencia vital que tiene mi organización, lo que verdaderamente me hace diferente para mis clientes, por qué mis clientes me elegirían y no elegirían un competidor mío. En general es una experiencia muy completa, muy rápida, eso sí, pues con los intervalos de tiempo, pero una experiencia muy completa. Llegar a monitorear la inversión que hacemos en marketing digital, también unos tips muy importantes para, en compañía de quien nos acompaña el tema digital, no es simplemente hacer una inversión y que sea lo que Dios quiera, sino además de que lo que Dios quiera también nosotros tener un control y un monitoreo del tema de inversiones, particularmente en ese tema de marketing. Yo creo que ahí a grosso modo les puedo contar la grata experiencia como les decía al comienzo y darles nuevamente las gracias a FedeSoft y a Federico porque de verdad que lo que trabajamos el año pasado hizo un antes y un después en el tema de sostenibilidad y de crecimiento en el tema comercial y financiero de la compañía. Carlos, muchísimas gracias por tus palabras y la verdad es que me encanta pues haber podido contribuir con eso, además me encanta oírte hablar de competencia vital y de mantener el foco y todas esas cosas, en serio que hacer parte de ese éxito me llena de muchísima complacencia. Muchísimas gracias por tus palabras. No, a ustedes porque pues tú pudiste constatar que en el mercado en el que nosotros estamos es un mercado muy nuevo, que es el tema de gestión de riesgos. Cada año que pasa la gente piensa un poquito más en el tema y en cómo hace parte de la estrategia y cumplir los objetivos, pero para nosotros como te lo compartíamos también era vital encontrar la ruta y a fe que la encontramos. No es un tema que se haga sin zarabín, pero encontramos la ruta y ese es un muy buen hallazgo para nosotros. Sensacional, Carlos. Muchísimos, muchísimos éxitos y muchísimas gracias por este testimonio. La verdad me llena de emoción y de gratitud porque se ven los resultados. Muchísimas gracias. A ustedes, repito, muchas gracias y no se olvide el camino a Medellín, doctor Federico, y los demás de FEDESOP, por supuesto. Pero por supuesto que sí. La próxima vez que vaya te busque y nos tomamos un café. Vale, qué rico. Será todo un gusto. Mil gracias. Recuerdos a todos. Vale. Bueno, Federico, en este momento estamos... Palabras, Olga, la verdad. Sí, claro que sí. Qué reconfortante escuchar de primera mano la experiencia que tú nos pudo compartir, Zona Segura, en Medellín, respecto a lo que ha sido su participación y cómo se apropiaron de la transferencia de conocimiento y de las experiencias que vivieron dentro del programa de formación y la llevaron muy concentrados y muy juiciosos a su compañía y por los resultados está ahí. 22% de crecimiento reflejado en cada una de las obedientes indicaciones y sugerencias que se dio durante el programa de formación. Y eso pues les ha representado crecimiento, sostenibilidad y llevar la satisfacción a sus clientes y desde luego pues mejorarse financiera y aumentar sus indicadores dentro de la compañía. Estamos prestos a conocer más experiencias como la de Senco que también nos llega a la mañana de hoy. Tenemos alguna pequeña dificultad. Ups, aló. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, te perdí un minuto. Hola. Aló. Qué pena. Les contaba que tenemos una pequeña... Hola, hola. Tenemos una pequeña dificultad técnica con Senco. Federico, no sé si quieres contarles un poco más del programa. Ha basado en la experiencia que nos ha compartido Zona Segura. Pues mira que creo que tal vez lo que quisiera fortalecer allí es que a pesar de que participan varias compañías en el evento, cada uno puede tomar sus objetivos y termina con un plan de marketing a la medida de sus necesidades y un poco esa es la idea de la forma como trabajamos. ¿Vale? Hola, hola. Se me fue el sonido, perdón. Hola. Le digo, perdón, se fue el sonido. ¿Ya tienes a Juan Manuel allí? No, tiene una pequeña dificultad técnica. Juan Manuel, en este momento, entonces, no sé si podemos ir avanzando en el programa, Federico, mientras él logra conectarse. Yo creo que, no sé si tal vez alguno de los asistentes tenga alguna inquietud o alguna pregunta. Entre tanto. Ajá. Hola, ¿alguna pregunta para los asistentes? Perdón, yo sigo aquí conectado unos minutos. Quería preguntarte, Federico y Orgita. Señor. Al final del año pasado, se planteaba como la posibilidad de tener una profundización en el programa. ¿Eso está contemplado o era una buena ilusión? Federico. No, la verdad que no tenía yo conocimiento de ese tema, pero pues siempre estaré disponible para contribuir en lo que sea necesario. Pero no tenía ninguna notificación por parte ni de Intersoftware ni de FedeSoftware al respecto de alguna extensión para el programa. Bueno, entonces, tal vez una mera deseo mío que lo anoto como sugerencia, porque sería interesante tener algunas sesiones de profundización si fuera posible. Hay cosas que han cambiado y han evolucionado y vale la pena revisar. Hay nuevas metodologías, nuevas tecnologías y un montón de herramientas disponibles en el mercado, Carlos, que pueden ser muy útiles para seguir trabajando y evolucionando. Perfecto, ¿no? Estaremos atentos. Hoy estaba viendo, estaba leyendo sobre el dilema del innovador y decía, lo que nos ha traído hasta aquí no nos va a llevar más lejos, hay que seguir evolucionando. Con toda seguridad y mucho va a un axioma del negocio nuestro en el sentido de que el futuro cada vez se parece menos al pasado. Así es, sí, señor. Hay que moverse. Bueno, ahora sí, les agradezco mucho, un abrazo, muchos éxitos. Carlos, muchísimas gracias. A ustedes, feliz día. Feliz día. Sí, bueno, mientras esperamos que CENCO, Juan Manuel Ochoa, logre conectarse, está presentando un poco de dificultades de donde está en este momento. En cuanto a las generalidades del programa, que podemos contar a nuestros empresarios conectados en este momento, y como les mencionó Jimena Duque, está la opción para participar. Claramente tiene la oportunidad una empresa, preferiblemente que sea en Bogotá, pero si no, si tiene la oportunidad, de acuerdo al planteamiento que se hace dentro del cronograma, asistir en las fechas mencionadas, 14, 21, 28 de agosto, son sesiones de una jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en las cuales puede estar aprovechando todo este conocimiento y esta experiencia, pues que tuvo la oportunidad de conectarnos zona segura. El valor de la inversión, la verdad que es bastante pequeño en comparación a lo que cada compañía puede estar recibiendo al interior e implementando al interior de su organización, y esos frutos se ven cosechados, pues, de acuerdo a la experiencia que acabamos de escuchar. 1.650.000 pesos masivas, un programa exclusivo para afiliados a FEDESOS, que ya vemos, es un esfuerzo que hacemos desde la federación y de todas las herramientas y elementos que se pueden tener a disposición, pues, para beneficio de nuestros empleados, empresarios, perdón. Y la idea es, pues, invitarlos a que participen, a que se motiven a tomar este programa, dos personas por empresa para que nos acompañen y estén programados ya pensando en cuál es el equipo que nos va a acompañar en este programa. Entonces, no sé si Federico quiera contarnos un poco más del programa en cuanto a la experiencia, mientras le damos un minutico a CENCO para que se conecten. Bueno, pues, no, yo invitarlos a participar y garantizarles que de mi parte, pues, pondré absolutamente todo sobre la mesa para que obtengan los resultados que ustedes esperan y para superar sus expectativas en términos de desarrollar un plan de marketing y alcanzar esos objetivos de crecimiento que siempre son a veces tan esquivos. Entonces, toda mi disposición para eso y, pues, nada, no tengo más que ofrecer que la experiencia que tengo y lo que soy. Claro que sí, sí. En este momento, lamentablemente, no tenemos conexión con CENCO. Qué mal que se dañó la comunicación a última hora. Entonces, Federico, si estás de acuerdo y alguien tenga una pregunta, no sé si quiera preguntar algo particularmente, bien sea como empresa, algo del programa, de las jornadas que hemos propuesto para desarrollarlo. Si tiene alguna intervención o una pregunta, este es el momento de hacerlo para ir de primera mano, de la voz de Federico, ir escuchando estas opciones o estas respuestas. Si no, en caso contrario, vamos avanzando y les vamos recordando el programa inicia el 14 de agosto. Dentro de la invitación o el acceso a inscribirse, lo encuentran a través de los boletines que desde la Federación enviamos el día miércoles. Ahí va a encontrar el enlace para que hagan inscripción o bien sea llegue y profundice un poco más de las generalidades del programa y qué es lo que estamos proponiendo. Y los invitamos a que se registren dos asistentes por empresa. Se programa iniciamos el 14 de agosto y así vamos avanzando hasta el 28, que es cuando daremos finalización al programa. Es muy importante que tengan en cuenta los empresarios asistentes, que el taller y la sesión de profundización las tenemos que organizar de acuerdo al número de asistentes, de empresas participantes. Entonces, ahí vamos a encontrar que tenemos que tener un acercamiento con ustedes, bien sea yo, alguien de la Federación o Jimena. Vamos a estar comunicándonos para coordinar estas agendas. La verdad, la realización del programa es muy sencillo y con ello se puede lograr mucho, mucho al interior de la organización. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, quiera conocer algo más del programa. Tengo una claridad adicional y es, hay dos sesiones de jornada completa, que es básicamente un seminario de taller. Entonces, vamos viendo contenidos teóricos y vamos aplicándolo prácticamente a la compañía. Y luego tenemos una sesión en privado por cada compañía para revisar esos temas estratégicos y esas cositas que realmente no queremos que nuestra competencia conozca de primera mano. Entonces, básicamente esa es como la mecánica. Dos sesiones de taller teórico práctico y una sesión personalizada en privado para cada una de las compañías. Sí, señor. Así es, tal como usted lo menciona. Y de verdad que para nosotros es un gusto haber contado con la participación de nuestras empresas 26 Conectados en este momento, que nos, 24, perdón, que nos permiten presentarles esta iniciativa que desde PEDESO llevamos a nuestros afiliados. Este caso, especialmente para Bogotá, ya lo hicimos el ejercicio en Medellín y esperamos poderlo replicar en otras ciudades, siempre y cuando ustedes tengan el interés de atender y de aprovechar esta oportunidad. Lamentablemente no pudo conectarse la compañía CENCO y participar de este espacio. Ha sido un poco difícil para ellos la conexión la mañana de hoy. No sabemos si es un tema local o qué ha sucedido, pero de verdad queremos desde PEDESO dar un agradecimiento muy profundo a ustedes, a los asistentes, por aprovechar, atender esta invitación, aprovechar el espacio. Nuestro conferencista, el señor Federico Hederich, por siempre traernos esta buena energía y compartirnos de un poco más de su conocimiento y su experiencia. Y desde luego nos ha invitado Carlos Eduardo Díaz de la empresa Zona Segura, gerente general en la ciudad de Medellín. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por atender esta invitación que desde PEDESO les llevamos. Esperamos seguir atendiendo a sus noticias, a sus inquietudes. Permítanos conocer cuáles son estas, qué les gustaría que pudiéramos empezar a trabajar para llevarles a ustedes un poco más de este trabajo que hacemos desde el gremio. No sé si Federico tenga algo más que mencionar. Muchísimas gracias por asistir, por escucharnos y les deseo una feliz semana. Espero que nos veamos pronto. Sí, señor, claro que sí. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Cualquier inquietud, les recuerdo, mi nombre es Olga Hernández, asistente de Empresas Competitivas, la unidad que lideramos esta iniciativa. Con mucho gusto, les compartiremos nuestros contactos y estaremos atentos a sus inquietudes para atender a esta. A todos, muchas, muchísimas gracias por atender esta sesión de webinar. Corta, pero muy propositiva y muy productiva. De verdad, a todos, muchísimas gracias. Vale, feliz tarde. Feliz día para todos, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.